¿Qué equipo de los dos conjuntos poblanos llegará más lejos en el Apertura 2018? ¿Puebla o Lobos Guadalajara? Bueno, yo creo que Puebla va a llegar a más lejos. Por razón natural, es un equipo más hecho, bien reforzado, bien dirigido. Y en cambio, el Lobos está emprendiendo en una verdadera aventura. No es cualquier cosa. Digo, Manolo se la está jugando ahí. Están conformando un nuevo equipo, nuevo director técnico también, nuevo presidente deportivo. Es decir, están partiendo de cero. Y entonces el camino a recorrer va a ser largo y difícil. Yo por eso creo que el pueblo va a estar mejor. Yo me quedo con Lobos, don Enrique. Creo que el equipo universitario pinta bien este torneo a pesar de toda esta renovación de la nueva estructura. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Se lleva un hombre de gran experiencia como Manuel Lapuente. Un técnico como Paco Palencia que se ha preparado, que ha estudiado inclusive después de su aventura con Pumas. Jugadores de experiencia, yo creo que Lobos puede hacer un buen papel este torneo y en una de esas convertirse en una de las sorpresas de las revelaciones. Yo pienso que aquí en lo de Lobos hay una gran ventaja. Que hay un director técnico joven y un director deportivo muy experimentado. Si ellos dos logran hacer un tándem de gran entendimiento, el equipo de Lobos va a contar con grandes posibilidades de mejorar, pero muchísimo, a la temporada anterior. Realmente sí van a contar con un gran entendimiento. Porque además Paco ha jugado con los órdenes de Manuel. Y todavía a Lobos le faltan dos jugadores. Que eso se supone que van a venir a darle más fuerza, más empaque. Mira, cuando firmaron a Nuro, yo estuve ahí y me dijo, pues ya estás Nuro y sí, pero el técnico lo pongo yo, no ellos. Si ellos quieren poner el técnico, pues yo no le entro. La responsabilidad es mía, pero yo tengo que ver la persona que más me convenga. Y él escogió a Paco Valencia, él no escogió. Ahora, lo tiene sorprendido como está trabajando. Como se reúnen todas las noches para analizar los partidos. Y al día siguiente con el propio Manuel. Para analizar bien lo que están haciendo. Es decir, es una dupla buena. Ahora ya sabes que depende de los jugadores. También. El fútbol pasa por los jugadores. Sobre todo por los jugadores. ¿Cómo le irá Puebla con Cruz Azul? A ver. Muy juego complicado. El primero de Cruz Azul ya en el Estadio Azteca. Cruz Azul que creo que fue el equipo que más se reforzó en todas sus líneas. Y es una visita complicada para el Puebla. Ahora, el Puebla tiene la experiencia, por supuesto, también de Enrique Mesa. Es un equipo que mantiene la base del torneo anterior. Yo creo que el Puebla puede también tener... Esa es una ventaja. Sí, puede también tener un buen inicio de torneo. Sí, yo también lo veo así como una buena ventaja para Puebla. Lo veo más armado, más estructurado. Y a veces lo de la experiencia que dice. Bueno, sí, Torreón fue campeón. Pero de ese campeón al actual ha tenido bajas. Sí, ha tenido sus modificaciones. Bueno, se fue Izquierdoz, Araujo, Giannini. Las piezas fundamentales de este equipo. Exacto. Entonces dice, sí, vamos por los tres puntos. Está bien. Es decir, esa debe ser la mística. Ahora, la gente de Puebla debe entender que hay que apoyar a nuestros equipos. A los dos. Sí. A los dos. Porque apoyando a los dos, tenemos un buen futuro. ¿No te parece? Así es. Y somos de las pocas plazas en la república que cuenta con dos equipos de fútbol. El DF cuenta con tres. Bien. Que son Pumas, América y Cruz Azul. Y Monterrey, que cuenta con los Rayados y con los Tigres. Guadalajara con Chivas y el Atlas. Y Puebla con dos equipos también. Y todos los demás son plazas de un solo equipo de fútbol. Sí. Entonces, usted se queda con el Puebla para un mejor torneo. Yo creo que el Puebla tiene mejor equipo. Ok. Más hecho, va reforzado. Lo de los es un reto bárbaro. Sí. De veras, de veras. Es partir de cero. Es partir de cero. De acuerdo. Vamos a ver. Sí. Habrá que esperar entonces también cómo inician estos dos equipos el torneo. Pues hasta aquí el debate de Tribuna Deportes. Y antes de despedirnos, Beto. Bueno, antes de despedirnos... ¡Suscríbete al canal!